El Atlas inició de malas el torneo de clausura 2023 al ser multado, junto con la UDG por la Liga MX. Esto luego de que el césped del Estadio Jalisco no estaba en buenas condiciones y su juego de la fecha aún no se pospuso. Hasta el momento se desconoce la cantidad económica con la que fueron multados ambos equipos tapativos.